Hoy vamos a reciclar frascos. Esos frascos que se percuden, que son difíciles de limpiar en su interior, hoy vamos a darle una nueva vida. Con una esponja reciclada y acrílicos, simplemente vamos esponjeando, pintando de a poquito, nuestro frasco con el acrílico. Le damos varias capas hasta lograr la vista que deseemos. Y luego simplemente elegimos los tonos de acrílicos que querramos. Yo elegí violeta, un turquesa más oscuro, rojo y por supuesto dorado. Los diseños quedan a tu imaginación. Aquí te muestro algunos ejemplos. Luego tenemos la segunda opción de reciclado con pintas de diferentes formas, pero siguiendo las mismas tonalidades aplicadas solo en la parte inferior de nuestro frasco. Y así simplemente disfrutamos de una nueva vida en nuestros frascos percudidos, pintados a mano, haciendo unos hermosos floreros decorativos. Espero que te haya gustado esta propuesta. Déjame tus comentarios y no te olvides suscribirte a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!